Toda para vos El show de Andy Él trabaja esta tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las brechas importantes Las facturas no esperan, él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está parando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rusa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Él conoce bien cómo ganar su corazón Y le hace falta un beso, que le dé una rusa Sueña con que huelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Toda para vos El show de Andy Esta vaca esta tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las brechas importantes Las facturas no esperan, él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está parando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rusa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Él conoce bien cómo ganar su corazón Y le hace falta un beso, que le dé una rusa Sueña con que huelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Toda